¿Crees que siendo ateo debe apoyar a una ONG que ayuda a niños quemados que tienen relación con la iglesia católica? Mira, no lo sé. Propongo una respuesta, pero no es más que eso. No es más que la propuesta de una respuesta. Si hay otra organización que no es religiosa y hace lo mismo, apoya a la otra organización. Si esta organización, pese a tener orígenes religiosos, no les predica religión a los niños a los que sirve, a los que supuestamente ayudan, apóyalos. Si esta organización utiliza todo esto como una forma de predica y de misionerismo, no lo sé. Supongo que apóyalos de todos modos, tratándose de algo tan impactante como niños que han sufrido quemaduras. Pero es que yo vi muchas veces en México a grupos católicos que ayudaban a personas en situación muy, muy desesperada desde el punto de vista económico. Les daban, por ejemplo, de comer. Y esto yo lo vi en una iglesia, en una de estas cocinas económicas que hacían las monjitas. Les daban la sopa y todo el mundo daba gracias a la sopa. Y ahora, si quieren arroz, un ave maría. Perdón. O sea, tú no los estás trayendo para darles de comer porque es un acto noble de humanidad, justicia y equidad hacia personas que están en una situación de enorme desamparo. Tú estás usando la comida como un gancho para que sean tus adeptos religiosos. Me dio un asco, el mismo asco que me da Teresa de Calcuta, también conocida como la Chacal de Calcuta. Y allí yo no sé apoyarlos. Hacer un balance de los beneficios reales. Realmente están abiertos. Se pueden analizar sus cuentas. Se pueden analizar los resultados de su trabajo a lo largo de los últimos años. Quizás yo también los apoyaría, pese a que son religiosos, si tuviera acceso a datos que me digan que sus beneficios son mayores, que el riesgo de que usen a los niños, que usen el dolor de los niños como una especie de cuña para meter su religión. Es un problema grave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!